...informado de la salida de la carretera al sector sur del país. Marcela, ¿qué ocurre ahora con Carlos Zelaya en este momento? Nuevamente con ustedes, adelante. Emerson. Adelante, Marcela. Bueno, parece que tenemos la señal de Live View de Marcela Herrera después de haber estado en San Pedro Sula, haber informado también desde el aeropuerto de Toncontín, ahora con Marcela Herrera, salida a carretera al sur. Si le indican, por favor, qué ha ocurrido en este accidente automovilístico que se ha dado en la carretera salida hacia la zona sur del país. Adelante, Marcela. ...en el kilómetro 10, siempre en la salida al sur. Vean ustedes lo que ha sucedido acá, pues una colisión de este camión con un vehículo turismo, como observan precisamente en estas imágenes completamente en vivo por BTV Noticias. Es una triple colisión con este camión, este vehículo turismo, y también más adelante se encuentra un autobús que ya le vamos a estar brindando imágenes. Pero así ha quedado este accidente que se ha registrado aquí en el kilómetro 10 salida al sur del país. A las personas que vienen transitando por este lugar, les reiteramos que hay un accidente para que tengan muchísima paciencia porque en estos momentos están circulando tranquilamente los vehículos, sin embargo, en horas anteriores se han registrado bastante largas filas de tráfico. Afortunadamente, en este accidente, pues tampoco hay pérdidas humanas que lamentar. Vean ustedes cómo ha quedado este vehículo turismo color rojo que observan en este momento donde impactó este camión, que es de una empresa que transporta muebles. Es una empresa internacional y las personas que se transportaban en estos vehículos están con las autoridades respectivas para hacer los levantamientos y todas las pesquisas correspondientes. Entonces, vamos a trasladarnos aquí por este lugar. Vamos a tratar de conversar con una de las personas que conducía uno de los vehículos. Vamos a ver si nos podemos trasladar hasta la otra calle para conversar con este caballero. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Estamos en vivo para BTV Noticias. Con Alejandro Viera. ¿Ustedes qué vehículo conducía? El bus está aquí al lado izquierdo. Venimos del lado de la venta de Fiatra Ucigalpa. Y pues, cuestión es que a esa hora de la madrugada, pues, se hace la pila aquí. Entonces, vamos a, por lo menos, a 15 kilómetros por hora. Pues, tras de nosotros, venía el turismo que está aquí. Y de repente el camión, pues, viene a impactar con él. Lo cual, y por pasar con el carro que no... El bus es el que menos daños tiene, podríamos decir. ¿Usted venía con pasajeros en ese momento? Sí, traía 50 pasajeros al bus. ¿Esta persona ya se bajaron del autobús y tomaron rutas alternas? Correcto. A ver, ¿ella fue trasladada ya a algún hospital? Sí, la trasladaron, vino la ambulancia, la trasladaron al seguro. Bueno, muchísimas gracias. Estas son las declaraciones del conductor del autobús que se encuentra allá en la zona más adelante y que ha sido el vehículo que menos daños, pues, ha causado. Si nos ayudó mi compañero para hacer tomas del bus que se encuentra allá más adelante, que es el que recibió también el impacto después de esta colisión que se ha registrado aquí en el kilómetro 10 salida al sur del país. Eso es lo que ha sucedido a esta hora de la mañana y nosotros les hemos llevado imágenes completamente en vivo por BTV Noticias. Así que con este informe nosotros vamos a retornar hasta los estudios principales. Muy buenos días a todos. Buenos días, gracias Marcela, gracias Carlos, gracias a Dios. También no han habido pérdidas humanas en estos accidentes que se han registrado temprano de esta mañana en la carretera salida hacia el sector sur del país.